A ver, primero no estoy en Tailandia en estos momentos Todos saben que estoy en Nueva Zelanda Pero como les explique anteriormente Si no saben, bueno Tengo algunos vlogs, videos perdidos Anteriormente en Asia, en Europa Que nunca los publiqué porque tuve que hacer cambios en el canal Así que estoy tratando de ponerme al día con todos los videos que tengo chicos Y esta vez es mi historia de como llegué desde Asia, Bangkok a Ucrania Que está buena la historia, eh ¿Cómo les explico que estoy en Ucrania? Y hace mucho frío Bueno, si me van a enviar los paquis Gracias, loco Estoy dormido, eh Y no sé por qué Bueno, today, today, today Hoy Hoy en Asia, familia Así que Chao, Bangkok Chao, Asia A lo bueno de salir un domingo En Bangkok En Asia creo completamente Es que el domingo Aquí es como sube Aquí estamos a 15 graditos Para que vean Como extraño Asia Bueno, después de estar 14 días en Bangkok Pasarla fenomenal En una ciudad que poco a poco me gusta más Pero no me termina de gustar Tengo que aceptarlo Bueno, tenía que ir a Kiev, Ucrania Estaba en camino para irme a Rusia Para ver a Perú al mundial Mucho tiempo atrás Así que empaque mis cosas Así que me tuve que ir al aeropuerto De Subartú No sé cómo se llama Le pongo aquí Entre La verdad que No puedo más con este calor Perdón familia Que me estoy quejando un poquito Me desqueja la verdad Solamente que es calentura calenta Como todos los países Ucrania te pide un pasaje de salida Y yo no lo tenía Solamente porque no pude comprarlo en internet Para Hungría Que es mi destino final En este viaje corto que tengo en Europa La chica Bueno, como te piden pasaje de salida No le pude mostrar que iba a salir de Ucrania Pero le mostré mis tickets A la frontera con Hungría Y después le mostré mis tickets de bus Hacia Hacia Polonia Entonces medio que Todo concordaba Le mostré mis tickets de tren en Rusia Entonces me dijo Bueno, estás bien No pasa nada Después de todo esto De lo que pasó Tuve que ir a esperar mi vuelo Un ratito Para saber Cómo es volar con una aerolínea Ucraniana Que yo sabía de Ucrania Absolutamente Nada Yo no sé si he estado en este aeropuerto antes Estoy emocionado, eh Primera vez en Europa Entrando por Ucrania En una aerolínea ucraniana Que no tengo ni idea Son 13 horas De vuelo directo Fue Fue el más barato que encontré Lo mejor de no saber nada de una cosa Es que no tienes expectativas Así que tenía expectativa cero No había leído absolutamente nada en internet Sobre esta aerolínea Para que me sorprenda Le dije Ucrania Sorpréndeme Básicamente Así que Comenzamos El vuelo Y la verdad Que el avión No era tan cómodo Pero tampoco lo esperaba tan cómodo Porque cuando pagas Tan poco dinero Por un vuelo 200 dólares No esperas muchas comodidades O no esperas un trato De business class Así que comenzamos el vuelo Fueron 12 horas de vuelo Hasta Kiev, Ucrania Bueno Ahora vamos a hablar Del vuelo Lo que estamos ahora Es porque estamos ahora aquí Yo volé con Ucranian Airlines Una aerolínea que vuela de Asia A la parte de Europa Como Hungría O Ucrania Muy barato Si estás buscando un vuelo barato Esta es tu aerolínea Bueno Ahorita vamos a ver Lo que es comodidad Entretenimiento Puntualidad ¿Y qué eran los otros? Siempre me olvido de lo último Ok Tenían dos opciones Tenía Pollo Tenía Mercado Yo elegí La parte más fácil Que es el pollo Vamos a abrir Esta cosa Y la de gallo No sé si este comida De Ucrania Pero Está sorprendentemente rico Le hago un pollo Alcillado Con una Una garguita Seguro Como les mostré Y me gustó un montón La guana tengo rota Porque me acabo de enfrentar En el tricuelo Creo que este medio Pero me va a tener condicionado Te tengo abrigado Pero La comida me ha encantado Un inviento Comodidad Puntualidad Y comida Comida Sí, comida Comida Bueno, la comida Me sorprendió De principio a fin El trato El servicio El cliente Bueno, en vez de comida Pongamos el servicio El servicio El servicio El cliente Fue fenomenal Porque normalmente Aerolíneas de tan bajo costo No te dan comida O no te dan tanta comida Lo que ellos hicieron Conmigo Pero me dieron La primera comida Que fue un arroz Con verduras Exquisito Y cuando yo pensaba Que ya me tenía que ir a dormir Para no tener hambre Porque normalmente Yo duermo Para no tener hambre Me levantaron Me despertaron Para darme un sándwich Gigante de pollo Hermosísimo Yo estaba súper feliz Con aerolínea Te daban té Café Agua Gaseosa Cuántas veces quieras Durante el vuelo Fue increíble Lo otro fue el entretenimiento Yo no sabía Nada Del avión Normalmente Yo checo los aviones Para ver Qué tipo de avión es Un poco más Curioso En esa parte Pero esta vez No lo hice Y el avión Su espacio de piernas Era muy pobre Obviamente Muy barato No tenía televisores En los asientos Obviamente Muy barato Tenía así En los pasillos Y en la parte final Del pasillo Pero si no tenías Buena visión No sabía nada Y si no tenías audífonos No te los daban Así que poco a poco El entretenimiento Se fue Lo otro es que tenía Revistas Pero todo estaba En ucraniano Así que tampoco Cero puntos para eso Entretenimiento Si no lo tienes a la mano Te digo que Por favor Te digo que Lleves películas O libros O algo Para que no te aburras Durante el vuelo Llegué a Ucrania De una manera Impecable La Ibiza Para que todos los que no saben Perú no necesita visa No dan como yo Que compren el vuelo Y después Se den cuenta Que necesitan una visa Para entrar al país Necesitamos visa Y lo importante Es que se puede hacer Por internet En dos días Tres días Las tienes En tu mail La puedes imprimir Y llevarla a la mano Solamente la chica la revisa Y llegas a entrar al país Fácil No tienes que hacer nada más Cuando llegué Al aeropuerto de Kiev No sé como se llama El aeropuerto La verdad Estaba muy vacío No había mucha gente Entré fácilmente Y lo primero que vi Es que había una pelea Había una pelea En el aeropuerto Rápidamente Ucrania me recibía Con una pelea En el aeropuerto Pero Ok Acabo de llegar Ucrania me dejaba de entrar Y déjame decir Una cosa rápidamente Que se siente Muy diferente Tenía que irme hasta El tren Mucha gente me había dicho Que me quede en Kiev Por más tiempo Pero no tenía Mucho tiempo Porque tenía que llegar A Hungría A hacer un voluntariado Y no me quedé Ninguna noche en Kiev Increíblemente Y de la estación de tren Tuve que esperar Algunas horas Para llegar A la ciudad de Leópolis Donde sí me iba a quedar 12 horas Explorando la ciudad Estoy intentando saber Dónde es mi Tren Pero todo está en ruso Se me ha complicado Un poco las cosas Tremendo cambio De realidad Que acabo de tener Todavía estoy asimilando Todavía la nueva cultura Las nuevas caras El nuevo idioma Aquí en Kiev En Ucrania Pero vamos a hablar ahorita De lo que venimos a hablar En este capítulo En este episodio Del vlog Que es sobre el vuelo Que acabo de venir Que déjame decirle Que está súper bien Para comenzar ¡Gracias! Y así fue rápidamente mi viaje desde Van Gogh a Kiev, Ucrania. Un viaje súper bueno, súper divertido, súper entretenido, diferente. Llegué a Europa por primera vez y estaba alucinado. No sabía qué esperar Ucrania y en estos dos días que vienen van a haber un poco de vlogs de Ucrania. Me quedé solamente dos días. Ni siquiera dormí, dormí en los trenes. Chicos, espero que les haya gustado el video. Pregúntanme cualquier cosa que quieran. Estoy subiendo videos de lunes a viernes. Ya saben, los lunes va a ser Nueva Zelanda, martes a viernes van a ser los videos perdidos de Asia y Europa. Esperen muchos videos, mucho contenido bueno. No solamente van a hacer vlogs sobre viajes, vamos a hablar muchas cosas más sobre las cosas que pasan en nuestras vidas y comenzar a conectar ustedes conmigo en diferentes niveles, no solamente en viajes, porque yo tampoco no quiero hablar todo el día de viajes, porque no viajo siempre, no viajo siempre. Nos vemos chicos. Ya saben, me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones. Si quieren preguntarme algo, redes sociales. Siempre estoy ahí. De verdad, sí, me gusta. De verdad, sí. ¡Gracias!